Nací en el mundo de los trapicheros, el resto son mudos, sordos y ciegos No saben que aquí manda el dinero y somos esclavos de lo que compra sueños Comencé a comprender por qué papá marchaba antes del amanecer Que los rotos se pueden coser y por qué de marca no calzaba mis pies De pequeñito casi todo era bonito, pero más crezco y más necesito Sea legal o por delito, parece que solo importa el chito Piden que seas honrado pero mira a cualquier lado Desde un poblado al estado de camello a empresarios, urbanización o barrio Y aquí nadie tiene sus trapos bien lavados Sigo volando sin nana si ya nada me para Mientras el tiempo reclama que todo se acaba Y los angelitos no ganan, el diablito de adentro se me escapa Tra-tra-tra-tra-tra-tra-picheros, da lo mismo el disfraz y es el mismo juego Tra-tra-tra-tra-tra-tra-picheros, altas esferas o agujeros Tra-tra-tra-tra-tra-picheros, da lo mismo el disfraz y es el mismo juego Tra-tra-tra-tra-tra-picheros, altas esferas o agujeros Tipo malo, chico bueno, cada uno me conoce según el terreno Haciendo malabares con la soga al cuello O disfrutando el momento cuando vivir es bello Sueños rotos, años locos, busco un nuevo soplo Y ya todo sabe a poco, si el cielo no toco Por eso agarro el destino, le pico y le provoco No hay límite ni frontera, en la imaginación están las barreras Por eso trapichean donde sea y con lo que sea La norma alta se la arregla en esta pelea En esta guerra de lisillos No es oro todo lo que tiene brillo Pero hay ingenuos que se tragan la palabrería del mundillo Pues no conocen como dice el estribillo Tra, 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 pichero Da lo mismo el disfraz y es del mismo juego Tra, 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 pichero Altas esferas o agujeros Tra, 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 pichero Da lo mismo el disfraz y es del mismo juego Tra, 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 pichero Altas esferas o agujeros Nacen en el mundo de los trapicheros El resto son mudos, sordos y ciegos No saben que aquí mandas dinero Y somos esclavos de lo que compras sueños 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 No saben que aquí mandas dinero Quien es el mismo juego